Se acabó el gran misterio. David Bustamante será el boxeador reemplazante de Jaime Lorente en la velada del año 2 de Ibai Llanos, uno de los eventos de Twitch más esperados del año. Tras la retirada del actor por problemas de tiempo, el cantante asturiano ha dado un paso al frente para intentar ganar a un Jägger que hasta el momento sigue invicto. De esta manera, el intérprete de Dos hombres y un destino, canción que por cierto viene como anillo al dedo para este combate, se convierte en el nuevo cabeza de cartel, dispuesto a mostrar que se encuentra en un grandísimo estado de forma como podemos ver en sus redes sociales. Una vez más, el doble ganador del premio streamer del año demuestra que a esto de dar espectáculo no le gana nadie. La velada, que se celebrará por segundo año consecutivo tras el gran éxito de su primera edición el año pasado, está programada para el próximo sábado 25 de junio en el pabellón olímpico de Badalona, Barcelona. De esta manera quedaron todos los combates. Momo vs Virus, Carola vs Spursito, Ari vs Paracetamor, Luzu vs Lolito y David Bustamante vs Mr. Jägger. Además, el evento contará con los shows musicales de los cantantes Duki, Nicki Nicole, Visa y Rell Spee.